¿Y esto? 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 Y nos vamos al 25 en la corneta también, nos vamos a la corneta. Vámonos todos a la corneta, ahorita que bueno aquí nos vamos a la corneta. Sábado 25, vatos de la calle, vatos de la cumbia, sabor loco en la corneta. ¡Fuego de mi cumbia! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Para este parrito, señor esposa, saludos, saludos a la china, saludos a la china, saludos a la china, saludos a la china, están dormidas las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las dos chinas. Vamos a mirar este tema para toda la gente enamorada, para todas las parejitas que nos acompañan, de los nuevos nuevos para que lo vayan conociendo, próximamente nuevas grabaciones para que lo vayan y lo gocen. Vamos a la calle, tenemos patrón, y esto ahí se suena, puata de mi chanqui. Y esto, y esto ahí se suena, se para la abeja, es una casacón ahora. Y esto ahí se suena, puata de mi chanqui. Y esto ahí se suena, puata de mi chanqui. Y esto ahí se suena, puata de mi chanqui. Y esto ahí se suena, puata de mi chanqui. Y esto también se suena, puata de mi chanqui. Pero es que no me olvidaste, porque me pagaste Desde hace tiempo que a la vez Te voy, pero es tu linda quien vendrá Al mar, tanto mi Dios te podría Morar, cuando te quise y te quiero Adiós amor, me doy de ti Y esta vez para siempre Y si no hay otra cosa sería verdad Adiós amor, me doy de ti El amor de tu vida Y dijiste una vez, una vez, una vez, una vez Me resignaría olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ni Haupt謝 Y si no hay otra cosa aged Encontré El amor de tu vida Incluso Te voy, pero Es tu linda Close Pele de ti acon Pele de ti